... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Adelante! ¡Vale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Farabá! ¡Farabá, Lico! ¡Farabá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Noma! ¡Noma! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡No estoy! ¡Toma, toma, tío! ¡Toma, grillo! ¡Toma! ¡Rápido! ¡Fuera, freno! ¡Abrí, abrí, grillo, abrí acá! ¡Ven, no me randa! ¡Ven, ahí, vos! ¡Ven, no, nunca! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, rescatado! ¡Ven! ¡Églos! ¡Ven , al Ibi, ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Lame atrás! ¡Lame! ¡Lení Bruce! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aca! ¡Toda! ¡Toda! ¡Gol, bol śmagas! ¡Gol! Gol,омина! ¡Bien! ¡No importa que quedo dos! ¡Está solo, Orgo, tranquilo! ¡Mati, Mati, Mati! ¡Contesta solo! ¡Mati, cobró! ¡Mati! ¡Mati, cobró! ¿No me dejá para entrar? ¡No, no, vale! ¡No, vale! ¡No, vale, baja! ¡Está bien, ya! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Y pula eso, bien! ¡Solo, solo, solo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Cerrá, cerrá, Fran! ¡Cerrame el bájero! ¡No, vale! ¡Cinco, y ganan! ¡Dale, dale! ¡Bate izquierda a dos! Bien ¡Bate izquierda a dos! ¡Luca! ¡Bate izquierda a dos! ¡Vale, venid! ¡Vale, venid! ¡Vale, venid! ¡ExtIDATO! ¡ExtIDATO! ¡Bien, bien, bien! ¡Cambio, juez, cambio! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Claro, joder! ¡Tapen, tope, tope! ¡Sí, sí, sí, dale, dale, dale! ¡Bien, bien, hablame! ¡Familas! ¡Bien! ¡Aquí de cerca! ¡Fuera, salta! ¡Fuera, salta! ¡Fuera, salta! ¡Solo, salta! ¡Fuerda, salta! ¡Bien, bien, bien! ¡Papá ahí, papá ahí! ¡Dale, Matías, por medio! ¡Metete! ¡Volvió un poquito más! ¡Dote! ¡Nico, te va a llegar a vos, Nicolás! ¡Veo! ¡De vuelta! ¡Un poquito más! ¡Salva, un poquito más! ¡Cuidada, cuidada! ¡Cuidada, cuidada! ¡No, ahora, con la vida, Marisa! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Andé! ¡Andé! ¡No le vamos a mentar, Andé! ¡Una tiene que ser, Marisa! ¡Andé! ¡Dío! ¡Eso te rompe vos cuando ve! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Déjame! ¡Gol! 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 ¡Ahora sí Tommy! ¡Ahora sí! ¡Gol, dale! ¡Ale Salva! ¡Ale Salva! ¡Sale a lo bajo en el medio! ¡Gol! ¡Dale! 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 ¡Aquí te juegas, Tommy! ¡Que abrazo! ¡Guacho, muy bien la cabeza, Boracón! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, seguimos! ¡Dale, dale! ¡Dale, Tommy! ¡Dale, Tommy! ¡Tommy! ¡Llegamos un poco! ¡Vamos dos! ¡Mario, medio! ¡Mario, boca al medio! ¡Voy a espalda, vale! ¡ám! ¡Voy a mí! ¡Dale, 82! ¡Papi usted acá atrás! ¡Tú a déjole, solitary! ¡Gu Exacto! ¡Empe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!